Foto, echada, Zuni se aproblemó con la hija del entonces presidente Andrés Rodríguez Playboy, tras radicarse en Brasil, encontró la oportunidad de posar para la famosa revista para hombres. ZUNI Castiñeira. En estudios de Gen, la primera, Conejita, Paraguaya se sometió al cuestionario de Clary Arias y Marta Díaz Confesión. Muchos pensarán que la exmodelo y empresaria Zuni Castiñeira, decidió hacer su vida y carrera en Brasil, pero durante el programa, Fuego Cruzado, conducido por Clary Arias y Marta Díaz, confesó que la obligaron a salir del país y a radicarse en Río de Janeiro. Nos sacaron a mí y a mi hermana de los pelos. Nos dieron tres días para salir del país, comentó que fue a raíz de un problema con la hija de Andrés Rodríguez, expresidente provisional de Paraguay, y su hermana. Fue así como se dio su recordada tapa en Playboy, convirtiéndose en la primera paraguaya en posar completamente empelotada, para aquella revista, precisamente sobre eso comentó que en esa época, las modelos tenían que ser naturales mante. Realmente tenías que tener la cinturita porque no había Photoshop, agregó además que le importó la parte moral de aquel desnudo. Todo tiene su inicio y alguien siempre rompe el molde, pero ahora las chicas salen desnudas en popular. A su fiel estilo de decir las cosas sin filtro, Zunia Bey se refirió a cómo ve el modelaje actual, ya no existe el modelaje, porque ya no hay campo. Hoy en día hay más cachaqueras que van a discotecas, pasarela hoy en si ya no hay, agregó que en su época, los desfiles abundaban en televisión como en el té de la esposa de algún general. A nosotros nos pagaban, realmente había trabajo de modelo, e finalizó.